Los servicios de inspección de AENOR están autorizados por el Organismo Oficial de Exportación y Control de Importación del Gobierno de Egipto, conocido como GOIC, para emitir los certificados de inspección necesarios para el despacho aduanero de la mercancía a la llegada a puerto. Esta situación afecta a varias categorías de productos que requieren de una inspección en lugar de origen para comprobar de forma previa el envío que se cumple con la normativa específica de aplicación en el país destino. AENOR puede ayudar a los fabricantes e importadores a conseguir estos certificados de inspección necesarios para intercambio comercial con Egipto, mediante comprobaciones periódicas de los envíos en cualquier lugar del mundo, incluyendo etiquetados, ensayos y especificaciones técnicas. El fin de AENOR es ayudar a las empresas en el acceso a mercados internacionales, reduciendo las barreras comerciales y creando confianza entre importadores, fabricantes y gobiernos. Si quieres saber más, entra a nuestra página web para conocer todas las soluciones que AENOR te puede aportar.